Y qué tan usual que hablar de aumentos en la suba de la tarifa del precio del gas, mejor dicho, para el mes de marzo. A ver, ¿cuánto subirían los combustibles? 3% subirían los combustibles. Hay tres motivos por los que se debería esta suba. El primero tiene que ver con el precio del dólar, que se ha ido actualizando y ya el Banco Central ha ido escalando todo lo que es el precio del dólar, porque recordemos que el objetivo era que en el primer trimestre por lo menos fuera subiendo un 2% por mes el dólar. Manteniéndose entre las bandas de flotación. Manteniéndose entre las bandas de flotación. Las bandas de flotación durante el primer trimestre del año van a ir aumentando 2% cada mes. Esto ya sería uno de los primeros objetivos. Después, el barril del petróleo. Recordemos que el precio del crudo aquí en Argentina se rige por Brent. Y Brent hoy subió sus precios de 61 dólares el barril a 66. Es un 8% más. Este sería el segundo factor. Y el tercero tiene que ver con la inflación. Recordemos que el ITC, que es el índice, perdón, el impuesto de transferencia de combustible, se va actualizando cada tres meses. Entonces, tocaría justo la actualización de marzo. Todos estos factores, que son tres, la inflación, el precio del dólar y el precio del crudo, harían que el precio del combustible se eleve un 3% aquí en la República Argentina para todas las petroleras. Recordemos que ya en febrero hubo un aumento del 2% para Shell y del 1,6% para YPF. Me quedé pensando que igual los empresarios locales todavía no han sido notificados de este aumento. Estamos hablando de los empresarios mendocinos. Pero de todas maneras, esto sería para marzo. Digo, todavía queda un tiempo si es que los tienen que notificar. Claro, por supuesto. Y siempre, como pasa cada vez que se cambia de mes a partir del acero, como nos pasaba el año pasado, encontrarnos con nuevos precios. Así que hemos preparado una serie de placas para contarles a ustedes cómo quedarían los precios y cuáles serían los nuevos valores. La Super, tomamos como referencia los precios de YPF, que es la más popular, digamos, de la estatal. Y la Super pasaría de 38,64 a 39,64. Después la Infinia pasaría de 43,51 a 44,81. Recordemos que esta es de la línea Premium. Y el diésel pasaría de 40,36 a 41,57. Si se da este aumento. Si se da el aumento del 3%. Estos tres factores nos darían a ver qué pasaría esto. Después, el precio de la nafta tendría un aumento de 91 centavos. Y el del gasoil, 57 centavos. Esto sería un estimativo en un promedio nacional. Después habría que ver en cada provincia si se da el aumento en cuánto impacta.